Freddy Bernal dijo que una guerra contra Venezuela incendiaría toda América Latina Se refiere a que Colombia, a pesar de ser independiente, dice que ellos permanecerán alertas para defender la soberanía nacional ¿Otra vez fomentando la idea de una guerra? Sí, es parte del discurso tradicional de ese tipo de procesos El gobierno tiene que hacerlo, Chávez lo decía, muéveme diez No me acuerdo qué fue lo que pidió Chávez un día en cadena nacional contra Colombia Y hacía sonar los tambores de guerra cada momento Bernal simplemente está siguiendo el legado Sí, yo cuando hablas de Chávez me acuerdo de expropiese, expropiese Cuando hacía esas charlas infernalmente largas Sonaba tan duro y lo decía sonriendo Sonriendo y es que por eso es muy importante que el venezolano lo comprenda Todo lo que hizo Chávez, todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano También vi una dura respuesta de Guaidó a Maduro y lo trata de dictador ¿Todavía no sabe que no es un dictador, que es un tirano? Bueno, como hemos explicado, la dictadura es un método legítimo al gobierno Entonces tú no puedes decir que te estás luchando democráticamente contra una tiranía Porque una tiranía es un método ilegítimo al gobierno Por lo tanto no hay espacio para ningún tipo de lucha Ni siquiera de estas de Chico Olvide ese detalle Él tiene que cumplir esa parte del libreto y escudarse dentro de esa estupidez Igual no tiene la más mínima importancia porque todo este acto En realidad no importa, el asunto es cómo hacer Vamos a volver a la realidad de nuestro momento ¿Qué va a hacer el gobierno y las oposiciones que controla a una o mayor intensidad Donde se nota más la mano o donde no se ven tanto los hilos Para poder hacer que exista en Venezuela elecciones antes de noviembre Eso es lo más impresionante que vamos a vivir ¿Cómo van a lograr hacer que pueda existir un mínimo de ambiente electoral antes de noviembre? Necesitan que sea antes de las elecciones de los Estados Unidos Son cuatro meses Necesitan consecuencias Exacto, es impresionante ¿Cómo lo logran? Haciendo lo que están haciendo Ya tienen a todos sus influencers diciendo ¿Qué opinas para el cambio de Venezuela? Yo creo en el voto con unas elecciones limpias Apadrinadas y supervisadas por la comunidad internacional Y así están todos sus influencers De esos lindos opositores y todos los degeneradores de opinión nacionales o internacionales Hablando sobre eso, sembrando esa mentira Y ten la segunda seguridad que lamentablemente mucho país lo va a comprar Porque todavía mucho país quiere mentir Mucho, mucho país quiere mentirse de una manera vulgar y descarada Entonces, ¿qué irá a suceder para poder descarrilar ese tren? Para que esa elección no se pueda dar Es un acunto bien complicado Porque el gobierno tiene muy bien sus acuerdos con eso que llama Con cada una de estas oposiciones La que fundó en enero con el asunto de la asamblea de Luis Parra O la que tiene desde hace mucho tiempo lo que tiene que ver con la MUT Igual se sacaría del sombrero de Mago otros nuevos candidatos Eso es lo de menos El asunto es cómo lograrlo en estos cuatro meses Y ahí es bien interesante porque políticamente en el mañana tiene que estudiarse Cómo se hizo Porque ahí se va a ver todas las trampas Toda la arquitectura Y se van a caer sopor 200 caretas Bueno, mejor dicho, no se van a caer sopor 200 caretas Porque esas se cayeron hace mucho tiempo Sino que mucha gente por fin va a abrir sus ojos Con respecto de quiénes son esos guías Esas grandes, ilustres inmunidades A las cuales les ha confiado su voluntad política durante todos esos años Esas grandes tribunas del pensamiento cultural, político y académico del país Que solo han servido para hundir al país y llevarlo donde está Ojalá el país termine de entender y comprender que llegamos aquí gracias a eso Que llegamos aquí gracias a creer en estas personas que se le arrastraron a Ferid Castro En estas personas que son producto de eso mismo En estas personas que creen en algo tan antinatural como el socialismo Llegamos aquí en un proceso constante de destrucción del individuo y de su lógica Apadrinado por ellos Y con el aplauso de muchos Es que no me explico cómo de aquí a cuatro meses a más tardar Se puede armar todo un tinglado Bueno, leyendo Twitter Que es mi fuente más amplia Hay cualquier cantidad de personas haciendo encuestas A ver quién de la oposición es el que puede ser el más potable Pero ninguno tiene, no está la opción ninguno de ellos Claro, porque todo el mundo quiere alar su brazo hacia su sardina Y hacer lo posible para que se crea que existe algún tipo de vía electoral Hoy en ese tipo de encuestas vas a encontrar de todo La gran mayoría de ellas enmarcadas en una fantasía en todos los sentidos Pero ya hace que la gente vaya aceptando la posibilidad de una elección Cuando eso entra en la psique como una viabilidad Por supuesto la gente va a empezar a buscar como alternativa para la solución de su problema El resultado que vas a tener es la aceptación de una elección la que sea Sí, pero en una elección donde vayan solamente algunos Y se vea que no hay nadie votando Y hay 20 millones de votos ¿De dónde? Mira Jenny, no es nuevo Yo le voy a poner a la gente un ejemplo Que lo vivió y se lo olvidó Nosotros para las elecciones precisamente del 2004 Para el fraude del referéndum revocatorio La gente estuvo votando en las calles hasta las 12 de la noche Salías a las 11 de la noche Caminaba a las cuatro cuadras de donde yo vivo Había un centro de votación Y a las 11 y media de la noche había gente en la cola para votar En ese momento hubo una extensión de casi un 40% Una participación bastante alta para lo que se podía esperar La gente por supuesto votó para el fin del chavismo Votaron los números Bueno, todo eso es historia Pero para ese momento como dato importante Hay que recordar que nuestro padrón electoral Nuestro registro electoral de aquel entonces Estaba muy muy lejos del registro electoral Que de repente teníamos para el 2006 Y dígame para el 2012 y 2013 Era bastante menor Bastante menor Y la gente salió a las 12 de la noche El asunto es que después en todo el resto de las elecciones En el 2006, 2007, 2012, 2014 Cada una de estas Se han hecho récords de participación En estas que la oposición convalida Como el gran triunfo de la elección de la Asamblea Nacional Un gran récord de participación Impresionante 14 millones de votos Dice la oposición que hubo Para establecer la Asamblea Nacional Eso significa que la extensión fue menor del 30% Es decir, una cosa realmente impresionante Votó todo el país Porque hay que recordar que nosotros tenemos Un proceso histórico desde 1972 De una extensión histórica del 30% Todo lo que venga para más arriba Por supuesto es mentira Entonces, bueno Pero contando todo eso Aquí se rompió ese récord de participación Se votó muchísimo más del 70% Y se lograron esos 14 y pico millones de votos Pero a las 4 de la tarde No había nadie En los centros de votación Votaron rápido Como con un padrón electoral Que se multiplicó No había nadie en los centros de votación Eso también se le olvidó a la población Entonces, esa población que está empeñada en mentirse Se volverá a mentir Si quiere seguir en su mentira Y hay muchos Porque esa negativa Despertar y enfrentar la verdad Y comprender Que ahora es que lo viene lo difícil Bien sea Por la buena o por la mala Lo importante es entender Que eso difícil que venga Sea para el desarrollo Para la recuperación del país Y la reconstrucción de una nación No Estos prefieren Que venga lo difícil Porque va a venir Siguiendo sumidos en el proceso De destrucción de la nación Por eso es que Son opiniones Que no tienen Ni el más mínimo perdón Y no merecen El más mínimo respeto Absolutamente En Miami Un profesor de Miami Experto en narcotráfico Y crimen organizado Se declara culpable De lavar En realidad muy poco Dos millones de dólares De una trama De corrupción venezolana Él escribía Pasó de escribir Un libro sobre el crimen Realmente a cometer delitos Esto lo dijo El fiscal federal Joffrey Berman Se declara culpable Un señor Lo que pasa es que Él se declara culpable Por ese monto Lo que pasa es que Él dio el know-how El manual Mira así es como se hace El know-how Entonces se declara Culpable de ese monto Pero su culpa de realidad Es enseñarle cómo se hace Y por ese cómo se hace Que él brindó Hicieron mucho 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 Mira Esto es increíble Porque tener que nombrar Hoy precisamente Había yo una cifra Volviendo al tema De la gasolina Alguien hablaba Que nosotros perdíamos 10 mil millones de dólares Todos los años Por el subsidio A la gasolina Los últimos 10 años 10 mil millones de dólares Se perdieron Entonces yo me puse a pensar Un solo momento En que esa pérdida De esos 10 años Esos 100 mil millones De dólares Es más o menos Lo que se han robado Anualmente Durante los años De la revolución Pequeño cálculo Porque la gente Tiene que entender Que cuando Te robaste Dinero El dinero Tiene una lógica De inversión De desarrollo Y crecimiento Bien sea O para la atención Y por lo tanto Esa población Crece Se desarrolla Y por supuesto Produce O bien sea Simplemente como Ganancia En inversión Es decir El proceso De destrucción Del socialismo De la revolución En Venezuela Repito Es el robo más grande En la historia De la humanidad Que ha habido y habrá Porque la gente Quiere seguir Negando Realidades absurdas Con respecto a ¿Quién cree que se va a aguantar Esto pasado mañana? Es mentira No hay país Que haya sido tan destruido Como Venezuela Porque no hay país Que tenga la capacidad De riqueza Que tiene Venezuela Mañana No lo hay Tampoco Entonces Hay que enfrentar Esa realidad De lo que significa La destrucción De Venezuela En todos los sentidos Y esa destrucción Económica No es que sea Recuperable Sino que estamos Hablando de Venezuela Y que en Venezuela Se pueden hacer las cosas Para que eso Eso sea el menor De los daños Por absurdo Que parezca Que esa inmensa Pérdida económica Sea el menor De los daños Por absurdo Que parezca Porque la realidad Está en la deformación Que le hicieron A esos 400 jóvenes Para que griten Masista Comunista Revolución Soy un joven socialista Para que crean Que los procesos Revolucionarios Llegan a algún lado El gran problema Está en el adoctrinamiento De nuestros niños Que crean Que Chávez Es alguna otra cosa Que un criminal Entonces Allí es en donde Nosotros tenemos que Atendernos Que mañana Por eso es tan importante Identificar eso Todo lo que hizo Chávez Y todo lo que hace El chavismo Fue para la destrucción De Venezuela Y del venezolano Por eso hay que Identificar muy bien El chavismo Tal como el mundo Identifica hoy Al nazismo Y como debería Identificar al comunismo Como un crimen Un crimen Y cuando se pone Y cuando se pone la lupa En ese crimen Y la raíz de ese crimen Y se identifica el socialismo El país podrá avanzar El país tiene que entender eso Para poder avanzar El país tiene que entender eso Y consumir eso Y amar eso Y comer eso Para poder despertar Frente a esta realidad Y poder recuperar el país Y construir una nación Esa es la clave El daño económico Hecho en Venezuela Es enorme Sí Es el menor de los problemas Claro Porque con las riquezas Que hay en Venezuela Ese es el menor daño A pesar de todo Lo que se han robado El otro daño Es el difícil Ese es el difícil Porque La grande ventaja Es cuando las cosas Están todas por hacer ¿Sabes que hay una cosa Bien interesante Que nos reflejan los mercados Y que puede darle A la gente luces Con respecto a la economía Y la realidad Nosotros venimos ahorita En los Estados Unidos Y el mundo De este asunto De la pandemia Y todo este gran cierre Que vivimos en la economía Y vimos esta semana y pico Este proceso de destrucción En las calles Por las protestas En los Estados Unidos De todo tipo Y vimos destrucción 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 Y que vimos ayer En la bolsa Y que vimos hoy En la bolsa Números positivos Los números positivos Solo existen Cuando hay esperanza Claro Números positivos Muestran claramente Que hay un reflejo político En el cual dice Trump va a poner orden La América Profunda Despertó Lo cual indica Que Trump va a ser reelecto Y todos esos números Te dicen Que puedo sanear El cierre De la economía Gracias a la destrucción Por ridículo Que parezca Porque cada vidrio Que se rompió Cada vitrina Cada fila Cada semáforo Cada patrulla Que se quemó Indica una cantidad De trabajo directo E indirecto Para su reposición Indica una nueva forma De generar Tanto cómo protegerse Mañana Frente a un tipo De protesta De este tipo Como reconstruir Lo que se dañó Y se perdió Bueno En Venezuela Se dañó Se perdió todo Y todo está por hacer No hay mejor negocio Que Venezuela Libre en crecimiento Y en desarrollo No hay mejor negocio Que Venezuela Con orden y justicia No hay mejor negocio Que Venezuela No hay mejor negocio